Bueno, vamos a trabajar como la otra semana en el organizador gráfico, ¿no? Así que por favor tener a la mano el cuaderno de la materia respectiva. La primera crátula, como ustedes saben, esa ya debería tener, estar hecha, ¿no? Vamos con el organizador gráfico de la materia de la cuarta unidad. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 dicen. Sí, señorita. ¿Puedo entrar desde otro dispositivo, por favor? Mira, ahorita. Hágalo, intenta. ¿Cuál nombre es suyo? Dada López. 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 Esperen un momentito Listo Hable por favor ¿Aló? Ya Aquí está la carátula del segundo quimestre Ya De la unidad 4 Ya El organizador gráfico Listo Ok Señorita Barreno Aquí está la carátula Ya muy bien Siga por favor La unidad 4 Listo El objetivo Listo Ya muy bien Barros Cazar No tengo ya Listo El objetivo El organizador Chalapu Ya Ok El organizador Y el objetivo Ya muy bien Cortés Ya Siga por favor Ya Le falta la carátula general No tiene No tiene Bueno Cuazapum Delgado Ya Aquí está la carátula del segundo quimestre La carátula del segundo quimestre La carátula de la unidad ¿Ya? Ya Y el organizador Oye acá está el objetivo Ya Díaz Mateo Molina Michelle Aquí está el objetivo La carátula Ok Listo Ya Muy bien Rodríguez María Aquí está la carátula La carátula de la segunda unidad Ya El organizador Y el objetivo Está aquí abajo Ok Viteri Carla Velázquez Samari Aquí Licencia Está aquí Solo que está aquí También Por favor Ya Siga por favor Ya Velázquez Aquí está la carátula Ya El organizador gráfico Ya Vázquez Presente El El del quimestre De la unidad Ya Y El El organizador Ok Y el objetivo Ahí está el objetivo Ya Muy bien Escudero Sin carátula del segundo quimestre Ya rapidito por favor Ok Ya Ya Organizador y el objetivo Están juntos Ya ok Guerrero Ya Aquí está la carátula De la unidad Que muestre Uy Ya Siga por favor Ya El objetivo El objetivo Ya Vargas Ya Ya Listo Ya Vaca Presente Aquí está la carátula El segundo quimestre Ya La carátula de la unidad Ya El organizador gráfico Ya Y el objetivo Listo Toscano Salán Ya Ya Listo 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 Rodríguez Juan Ya Rodríguez Juan Ponce Mendoza 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 López Ailín Presente Por favor Rapidito Ya Listo López Adamaris Aquí 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 está Listo A ver Si me ve Listo Si ahorita si Aquí está la carátula del segundo quimestre Ya Aquí está la de la unidad tres Ya Aquí está el organizador Ya Y aquí está el objetivo Ya Lagos Bueno Señor estudiantes Muy buenos días Que les vaya muy bien Hasta luego No